¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... Matarlo al muere solo por la caminata Nada más Me quedo súper tranquilo Yo siempre de mí Nada más Atención por favor Juliana Al confesión Ayúdala 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 Ah, qué pedo te tiraste Arturo No sabes el pedo que se tiró Arturo Vení Vení Zoe, vení Mirá el pedo que se tiró El pedo que se tiró Arturo Mirá Vení, vení, vení Vir, vos Vení Vení, Vir Dale, vení Oler el pedo de Arturo No, no, no sabes el pedo Ema Vení, vení Oler el pedo que se tiró Arturo Mirá el pedo que se tiró Arturo Mirá el pedo que se tiró Arturo